En el inicio de 1940, el Ejército Rojo experimentó nuevos contratiempos en la Guerra de Invierno. Una división rusa fue completamente desmantelada en el río Koya, y para complicar aún más las cosas, el ejército finlandés comenzó a recibir respaldo extranjero. Una fuerza considerable, compuesta por miles de soldados de la neutral Suecia y unidades de los países bálticos, Noruega, Dinamarca, Hungría, e incluso voluntarios del Reino Unido y de las naciones aliadas, se unieron a sus filas. Lamentablemente para los finlandeses, las tropas soviéticas, con una abrumadora cantidad de hombres y material, llevaron a cabo una ofensiva en febrero que rompió las fortificaciones de la Línea Mannerger. Esto puso en aprietos al ejército finlandés, obligando al gobierno de Helsinki a negociar. El 13 de marzo, no tuvieron más opción que firmar el Tratado de Moscú, cediendo al Kremlin la región de Sale, parte de Karelia y la península de Ribashi. Aunque los finlandeses lograron evitar una invasión y no caer bajo el control del Kremlin, fue un compromiso necesario. Escandinavia experimentó una profunda desestabilización durante la Guerra de Invierno, especialmente cuando las tropas británicas, destinadas a ayudar a Finlandia, permanecieron en territorio finlandés con la intención de invadir la vecina Noruega y amenazar la frontera norte de Alemania. Al percatarse de esta estrategia, el Estado Mayor Alemán ejecutó la Operación Beserubum, para anticiparse al Plan R-4 de los aliados. El 9 de abril de 1940, el ejército alemán cruzó la frontera con Dinamarca a través de la región de Schleswig-Holstein, logrando aplastar con relativa facilidad al ejército danés y avanzar a través de la península de Jutlandia. Simultáneamente, tropas anfibias desembarcaron en la capital, Copenhague, y tomaron como rehenes a los miembros de la corona en el Palacio de Amalienborg. En cuestión de horas, el país capituló, y toda Dinamarca cayó bajo la ocupación del Tercer Reich. El 10 de abril de 1940, Noruega fue invadida, apenas un día después de la rendición de Dinamarca. La Marina de Guerra Alemana llevó a cabo desembarcos en los puertos estratégicos de Bergen, Trangheim, Kristiansand, Egersund y Narvik, además de realizar saltos de paracaidistas en Staben e Isola. En menos de 24 horas, los alemanes lanzaron un ataque anfibio en Oslo, perdiendo un crucero en el proceso, pero lograron apoderarse de la capital con la ayuda de simpatizantes fascistas noruegos que tomaron el control del Parlamento. La situación se complicó con el desembarco de tropas británicas, francesas y polacas en Namsos, Andalsnes y, sobre todo, en Narvik. Estas fuerzas aliadas arrebataron Narvik a los defensores alemanes después de dos intensas batallas navales que resultaron en el hundimiento de 10 destructores alemanes y dos británicos. A pesar de las dificultades enfrentadas por la guarnición alemana en Narvik, el ejército alemán que avanzaba desde Oslo desorganizó las fuerzas noruegas a lo largo de la línea Vergen y expulsó a las tropas anglo-francesas de Namsos y Andalsnes. Después de derrotar a los noruegos, las fuerzas alemanas se unieron a los sitiados en Narvik y recuperaron la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas británicas emprendieron una dolorosa retirada, perdiendo numerosos buques de transporte, dos destructores y un portaaviones a manos de la aviación, así como dos acorazados alemanes en el Mar del Norte. Todo esto ocurrió poco antes de que se completara la conquista definitiva de Noruega por parte de las fuerzas alemanas. La ocupación de Noruega brindó a los submarinos alemanes la oportunidad de ampliar significativamente su presencia en la Batalla del Atlántico, hundiendo cientos de mercantes en las aguas entre Groenlandia e Irlanda durante un periodo bélico conocido como los Días Felices. La crisis de los convoys afectó al Reino Unido, llevando a un contingente de tropas británicas a desembarcar e invadir la neutral Islandia en la Operación Fork. Esto sometió a Islandia a las fuerzas aliadas, y el país apenas pudo resistirse a quedar bajo la órbita de los aliados. Simultáneamente, en un intento de reforzar su retaguardia en el Imperio Francés de Ultramar, Francia llevó a cabo una campaña para eliminar a los guerrilleros del Partido Comunista Indochino a lo largo de los márgenes del río Saigón en Vietnam. En Asia, el Imperio Japonés expandió su territorio nuevamente en dirección al corazón de China, capturando las ciudades de Zhaoyang y Ichan en la provincia central de Juba, junto con sus ferrocarriles. En el mismo año, el Manchu Guou, un estado títere de Japón dirigido por el emperador Puji, logró éxitos al extinguir la guerrilla del Partido Comunista Chino con la colaboración de unidades del ejército imperial Manchu. La contienda se extendió incluso a regiones tan distantes que un barco corsario alemán llegó a las costas de Oceanía y hundió numerosos cargueros cerca de las costas de Nueva Zelanda. El 10 de mayo de 1940, el Tercer Reich inició la invasión de Europa Occidental, lanzando ataques simultáneos contra Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El general Erich von Manstein elaboró la estrategia en el llamado Plan Amarillo, que buscaba atraer al ejército francés hacia el corazón del territorio belga y los Países Bajos, emulando el Plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial. Los aliados desconocían que el verdadero centro de gravedad estaba en una trampa más al sur, específicamente en el Bosque de las Ardenas, con el objetivo de rodear a las fuerzas anglo-francesas en sedán y atraparlas cerca de las costas del Mar del Norte. Ese mismo día, la ofensiva comenzó con un devastador bombardeo de artillería y ataques aéreos. Las tropas inglesas y francesas cayeron en la trampa, avanzando hacia el interior de Bélgica, mientras los paracaidistas alemanes capturaban el fuerte Evenemael a los soldados belgas y las tropas alemanas se apoderaban del vecino Luxemburgo. Holanda experimentó una invasión masiva mediante los saltos de miles de paracaidistas de la Fuerza Aérea Alemana. Estos primeros aseguraron los puentes de Moerdig y Dordrecht en las afueras de Baalaben, mientras simultáneamente las tropas aerotransportadas tomaban las pistas alrededor de Hockenburg y Waukenberg. Sin embargo, muchos de los transportes fueron derribados o se estrellaron en los sectores de Hippenburg y Katwijk Kahn ZE, resultando en un elevado número de bajas. Mientras se desarrollaba esta acción, el ejército alemán cruzaba la frontera neerlandesa por Gennep y Begel, sorteando los canales de agua y las esclusas abiertas después de asegurar el enclave de Greb BPL. A pesar de la negativa del ejército holandés a rendirse, la aviación alemana llevó a cabo un mortífero bombardeo de represalia, destruyendo la ciudad de Rotterdam y cobrando la vida de 800 civiles. Ante este trágico evento, la corona holandesa huyó a Inglaterra, permitiendo la entrada de las fuerzas alemanas en la capital, Ámsterdam. El 14 de mayo, el Tercer Reich completó la ocupación de los Países Bajos. Bélgica fue objeto de un ataque simultáneo por parte del ejército alemán, siguiendo de cerca la invasión de Holanda. Las divisiones alemanas cruzaron rápidamente el Canal de Alberto, superando las defensas del ejército belga. Este avance impidió que el ejército francés y el cuerpo expedicionario británico consolidaran posiciones en el centro del país, ya que los alemanes los arrollaron con facilidad en el río Escalda y en los puntos fortificados de Lobaina, Namur y Dinant. Simultáneamente, sin conocimiento de las fuerzas anglo-francesas, una segunda ala de invasión atravesó sin ser detectada el Bosque de las Ardenas. Después de sortear el cauce del río Mosa y aplastar a los escasos defensores galos, las fuerzas de la Wehrmacht rompieron el frente occidental en Sedan, accediendo al norte de Francia y amenazando con envolver a todos los ejércitos aliados. Ante el peligro inminente, las divisiones francesas y británicas emprendieron una retirada caótica y desorganizada. Esta retirada culminó en desastre cuando los enemigos, que le seguían de cerca, ocuparon el puerto de Amberes y la capital de Bruselas. Esto forzó la capitulación de Bélgica y la rendición del ejército belga. Mientras tanto, el ala secundaria que avanzaba en el norte de Francia rechazó un contraataque del arma acorazada francesa en San Quintín y se apoderó de Avival en la costa del Mar del Norte, cerrando la trampa y dejando atrapados a más de un millón de soldados franceses, salvo un grupo aislado en el puerto de Dunkerque. Las playas de Dunkerque se convirtieron en una vasta bolsa para el cuerpo expedicionario británico, que inició la evacuación de Bélgica utilizando todos los barcos disponibles de la Marina Real Británica, incluyendo embarcaciones civiles y ferries requisados del río Támesis. Mientras tanto, el ejército francés resistió por un tiempo a los invasores en Lille. A pesar de las dificultades de la operación, marcada por los ataques de la aviación alemana y los submarinos que hundieron numerosas embarcaciones, desde transportes hasta destructores, cuando el ejército alemán ingresó en Dunkerque, solo logró capturar a 60.000 soldados británicos. Más de 300.000 lograron escapar hacia Inglaterra el 4 de junio. En cuanto al resto del territorio francés, la Wehrmacht avanzó de manera imparable, superando las posiciones erizo del ejército francés en Champagne y el río Sena, tomando ciudades como Reims, Soissou y Rouen. La séptima división Panzer, conocida como la Fantasma y liderada por el general Erwin Rommel, rodeó el Canal de la Mancha, ocupando los puertos estratégicos de Brest, Cherburgo y la península de Bretaña. Esta catástrofe militar se vio agravada cuando la Italia fascista, bajo el liderazgo de Benito Mussolini, declaró la guerra a Francia el 10 de junio. La ofensiva del ejército italiano contra los Alpes se vio limitada debido a la impracticabilidad del terreno de alta montaña. La avanzada italiana se redujo a la conquista del puerto de Mentón y al glaciar de Rochiamelone. Incapaz de resistir por más tiempo la imparable Blitzkrieg, las tropas sobrevivientes del ejército francés se retiraron al centro del país y buscaron refugio más allá del río Loira cuando las fuerzas alemanas entraron triunfalmente en la capital de París el 14 de junio de 1940. Francia formalizó su rendición ante Alemania el 24 de junio de 1940, y ante Italia el 25 de junio, en los armisticios de Compiegne y Villa Incisa. Como parte de los términos de rendición, los franceses se vieron obligados a ceder Alsacia y Lorena al Tercer Reich, así como Saboya, Niza y Córcega a Italia. Sorprendentemente, se respetaron las posesiones del imperio francés de ultramar. En lo que respecta a la metrópoli, se dividió en la zona ocupada, por el ejército alemán, que incluía París y la costa del Océano Atlántico, y la zona libre, que abarcaba el centro y el litoral del mar Mediterráneo, bajo la administración de la Francia de Vichy, un estado títere, liderado por el mariscal Philippe Pétain. De manera sorprendente, el Reino Unido no perdonó lo que consideró un cambio de bando por parte de Francia. El 3 de junio de 1940, la Marina Real Británica llevó a cabo un ataque sorpresivo contra la flota francesa anclada en la colonia de Argelia, hundiendo dos acorazados galos en la rada de Mersel-Kevir. Esta acción hostil del gobierno de Londres hacia el gobierno de Vichy se vio acompañada por el reconocimiento por parte de los británicos de la Francia libre en el exilio, liderada por el general Charles de Gaulle. Sin embargo, en ese momento, de Gaulle solo logró que la isla de Nueva Caledonia se uniera a su causa, ya que África Occidental, el Caribe, Madagascar y la Indochina manifestaron su simpatía hacia el eje. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial alteró el curso del conflicto al extenderse al mar Mediterráneo, donde la Marina Real Británica y la Marina Real Italiana libraron dos enfrentamientos de baja intensidad sin pérdidas notables, la Batalla de Punta Estilo y la Batalla de Cabo Spade. En el norte de África, se desarrollaron escaramuzas cerca de la colonia italiana de Libia, y un contingente italiano cruzó la frontera con Egipto, entonces ocupado por el Reino Unido, adentrándose en el desierto del Sáhara y arrebatando a las fuerzas de la Commonwealth las plazas de Soyum y Sidi Barrani. En los dominios latinos del África Oriental Italiana, que incluían Etiopía, Eritrea y Somalia, las tropas coloniales etíopes y africanas del ejército italiano invadieron algunos enclaves de las colonias vecinas de Kenia y Sudán, destacando la conquista y rápida anexión de la Somalia Británica. Este logro marcó la primera colonia enemiga invadida por las potencias del eje. En el verano de 1940, la Fuerza Aérea Alemana inició la Batalla de Inglaterra después del fracaso de las negociaciones de paz entre los gobiernos de Londres y Berlín. La decisión se vio reforzada, especialmente, cuando el primer ministro Winston Churchill instó a una resistencia firme por parte de Gran Bretaña, consciente de que el Tercer Reich planeaba invadir el país mediante la denominada Operación León Marino. En este contexto, las fuerzas aéreas alemanas comenzaron atacando los convoys que cruzaban el Canal de la Mancha, hundiendo numerosas embarcaciones. Simultáneamente, los bombarderos en picado llevaron a cabo ataques para deshabilitar estaciones de radar, mientras que los bombarderos medios infligieron graves daños a instalaciones navales y astilleros en lugares estratégicos como Dover, Southampton, Plymouth, Portsmouth, Portland, la isla de Wight y el estuario del río Támesis. La siguiente fase fue la Operación Águila, que implicó el bombardeo táctico de los aeródromos de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, resultando en la destrucción total o parcial de hangares y aeropuertos en Daxfed, Northwild, Hornchurch, Kenley, Dritchfield, así como las industrias militares en Newcastle, Sunderland, Sussex, Seri, Kent, Bristol, entre otros lugares. Además, durante estos ataques, numerosos aviones de la RAF fueron derribados. El 25 de agosto de 1940, una formación de bombarderos de la Fuerza Aérea Real Británica lanzó sus bombas sobre la capital de Berlín, lo que provocó la furia de Adolf Hitler, quien ordenó el bombardeo total de todas las ciudades de Gran Bretaña. Esta decisión marcó un cambio significativo en el curso de la Batalla de Inglaterra, ya que la Fuerza Aérea Alemana desvió su atención de los objetivos militares para concentrarse en atacar la capital de Londres. Estos bombardeos causaron una gran devastación en la metrópoli, resultando en la muerte de 30.000 civiles. Durante semanas, también dirigieron sus mortíferos ataques a objetivos no militares en otras ciudades como Liverpool, Birmingham, Exeter, Norwich, Cardiff, Manchester, Nottingham e incluso lugares tan alejados como Escocia y Belfast en Irlanda del Norte. Este cambio en la estrategia permitió a la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, recuperarse y contraatacar con contundencia. Lograron derribar el triple de aviones alemanes en comparación con sus propias pérdidas en aeronaves y pilotos durante los ataques sobre Londres. A pesar de los intentos de la Luftwaffe de hostigar los aeródromos con cazabombarderos y de contar con el apoyo de la aviación italiana, nunca lograron recuperar su capacidad ofensiva en el aire. Como resultado, en otoño de 1940, Hitler se vio obligado a cancelar la Operación León Marino, después de sufrir la pérdida de alrededor de 1700 aviones propios frente a unos 900 de la RAF. Debido a la dificultad que supuso bombardear Inglaterra directamente, principalmente por la eficacia de los cazas de la RAF, la Luftwaffe optó por cambiar su enfoque y llevar a cabo ataques masivos sobre Londres durante la noche, dando lugar a un periodo conocido como el Blitz Nocturno. Esta estrategia resultó en un considerable número de víctimas mortales en Gran Bretaña, como el devastador ataque en Coventry, que redujo la ciudad a cenizas y dejó un saldo de 600 fallecidos. Un patrón similar se observó en acciones estratégicas en China, donde la Fuerza Aérea Imperial japonesa adoptó tácticas similares al bombardear la capital nacionalista de Chongqing, resultando en la pérdida de más de 10.000 vidas. Otros lugares afectados incluyeron Chengdu, Kunming, Luchou y Lanzhou, así como la capital comunista de la Base Roja en Yenang. Simultáneamente, Italia llevó a cabo ataques aéreos contra la isla de Malta y aprovechó sus bases en rodas para lanzar incursiones contra Aifa y Tel Aviv en Palestina. Además, protagonizó bombardeos de largo alcance contra ADEN y las refinerías petrolíferas de Bahrein en la península arábiga. El conflicto se extendió a la África Occidental francesa de Vichy en el otoño de 1940, cuando la Marina Real Británica intentó invadir la colonia de Senegal, conocida como la Batalla de Dakar. En este enfrentamiento, las tropas francesas libres desembarcadas fueron repelidas por las fuerzas senegalesas, y la escuadra británica se vio obligada a retirarse con considerables pérdidas en buques, enfrentándose a las baterías de costa y a las naves de la flota francesa. A pesar de este revés, el imperio británico persistió en sus intentos de inquietar al gobierno de Vichy. Llevó a cabo ataques en la África Ecuatorial francesa mediante desembarcos y enfrentamientos armados en Gabón. En este contexto, las fuerzas anglogaullistas se adentraron en la selva del África Negra, avanzando hacia Libreville y Brazabil en el Congo francés, e incluso llegaron al Chad, donde se enfrentaron a las tropas italianas en el Fessan, en pleno corazón del desierto del Sáhara. En represalia a estas acciones, la fuerza aérea de Vichy bombardeó en dos ocasiones la colonia inglesa de Gibraltar. A estos ataques se sumó la fuerza aérea italiana, que llevó a cabo varios bombardeos, y buzos de la décima flotilla más, operando en secreto desde la neutral España, hundieron con explosivos hasta una docena de buques de los aliados. A comienzos del otoño de 1940, la situación se volvió complicada para Japón en China con la iniciación de la ofensiva de los 100 regimientos, por parte del Partido Comunista Chino en las provincias norteñas de Ebei y Ischangxi. Durante esta campaña, los partisanos del ejército rojo chino infligieron el doble de bajas al ejército imperial japonés y al ejército de Nanking, que formaba parte del Estado Títere, de la China Nacional Reorganizada. Estas pérdidas no solo incluyeron efectivos y tropas eliminadas o capturadas, sino también material perdido, infraestructuras destruidas, así como puentes y vías férreas voladas. Además, interrumpieron la producción de carbón en las minas de Hingsin. Simultáneamente, en la vertiente sur del país, las divisiones que habían sido derrotadas el año anterior en la Batalla del Paso de Kunlun y que se encontraban aisladas en la costa del Golfo de Tonkin lograron cambiar la situación. El gobierno de Tokio gestionó la intervención de Alemania ante la Francia de Vichy para abrir las fronteras de la Indochina francesa. De este modo, las tropas japonesas cruzaron la demarcación con Vietnam por Langshon, al mismo tiempo que una fuerza anfibia desembarcaba en Haiphong. Tras enfrentar una breve resistencia, los japoneses tomaron el control de Hanoi, sometiendo desde entonces la provincia vietnamita de Tonkin. El 27 de septiembre de 1940, el eje fue oficialmente establecido con la firma del pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón. A esta significativa coalición defensiva se unieron no solo los estados títeres de estos países, como Eslovaquia, sino también otras naciones de Europa Oriental, como Hungría y Bulgaria, que se unieron en busca de beneficios territoriales según los acuerdos del arbitraje de Viena. La situación de Rumanía fue más compleja debido a su inclinación diplomática hacia el Reino Unido. Sus vecinos se aprovecharon de esta circunstancia, y la Unión Soviética, invocando el pacto germano-soviético, Riven Rok Molotov, invadió y anexó las provincias de Besarabia y Bukovina. Hungría emuló este actuar, apropiándose de Transilvania, mientras que Bulgaria se anexionó Dobrutja. Tras la desintegración del Estado rumano, un golpe de Estado liderado por el movimiento fascista de la Guardia de Hierro y una facción de las Fuerzas Armadas en Bucarest llevaron al país al borde de una guerra civil. Finalmente, el sector militarista liderado por el Conducatorio Nantounescu prevaleció sobre los radicales, erradicando la llamada Revolución Legionaria y alineando a Rumanía con las potencias del eje. Tailandia, una firme candidata para unirse al eje debido al régimen fascista del gobierno de Bangkok, buscó aprovechar la debilidad de los aliados, especialmente de Francia. Tras desencuentros diplomáticos, las tropas del ejército tailandés cruzaron las fronteras de Laos y Camboya, desatando la guerra franco-tailandesa. En este conflicto, el ejército francés volvió a mostrar su debilidad, ya que la las fuerzas tailandesas vencieron a las tropas coloniales indochinas, compuestas en su mayoría por camboyanos, laosianos, tonquéneses y anamitas descontentos con el sistema colonial. Incluso lograron poner en retirada a las fuerzas de élite de la Legión Extranjera Francesa en un encuentro. La flota francesa fue la única destacada, hundiendo dos buques de la marina tailandesa en la batalla de Kou-Chan. Sin embargo, en tierra, los tailandeses se mostraron imparables al tomar el enclave laosiano del Wang Prabhan y las plazas camboyanas de Chantaburi y Batembang. Incapaces de contener a sus rivales, los franceses finalmente tuvieron que firmar el armisticio franco-tailandés, cediendo a Tailandia extensas áreas de Laos y Camboya hasta los límites marcados por la línea en el río Mekong. En la mañana del 28 de octubre de 1940, la Italia fascista lanzó una invasión de Grecia desde el protectorado del Reino de Albania, una decisión sorprendente de Benito Mussolini que desconcertó al eje, ya que el gobierno heleno también era un régimen fascista liderado por el primer ministro Ioannis Metaxes. A pesar de las expectativas de los italianos de que los griegos no resistirían, estos combatieron con increíble valentía en los montes del Epiro y el macizo del Pindo. No solo detuvieron el avance ítalo-albanés aprovechando sus posiciones defensivas y su superioridad numérica, sino que también enfrentaron las lluvias torrenciales que colapsaron los caminos de alta montaña ese otoño. Tras detener la ofensiva enemiga en la batalla del río Calamás, el ejército griego pasó a la contraofensiva. Expulsaron a los italianos de Grecia y los persiguieron hacia el interior de Albania, conquistando casi un tercio del territorio albanés, incluyendo las importantes ciudades de Sarende y Corce. Esto obligó a las maltrechas tropas italianas y albanesas a establecer una línea de defensa cerca del vital puerto de Vlore. A partir de entonces, este conflicto, conocido como la Guerra Greco-Italiana, quedó estancado, ya que tanto italianos como griegos se atrincheraron en una especie de guerra de trincheras en las montañas, amenazando con extenderse a toda la región de los Balcanes. El revés de Italia en Grecia no fue el único, ya que en el mar Mediterráneo, un portaaviones de la Marina Real Británica lanzó sus biplanos contra el puerto de Tarento, logrando hundir un acorazado italiano y dejar fuera de combate a otros buques de línea. A raíz de este incidente, que marcó la pérdida de la superioridad naval para la Marina Real Italiana, en el norte de África el ejército británico, bajo el mando del general Archibald Wabel, pasó a la contraofensiva en Egipto con poco más de 36.000 soldados. Enfrentaron al ejército italiano, que contaba con 250.000 efectivos liderados por el general Rodolfo Greciani, a lo largo de la frontera líbico-egipcia. Se puso en marcha la Operación Campes, tomando por sorpresa a las fuerzas italianas en sus posiciones adelantadas en el desierto del Sáhara. Las tropas coloniales libias fueron aplastadas en Mactila y el campamento de Niveiwa. Posteriormente, las fuerzas británicas y sus carros avanzaron por la Vía Valvia, recuperando en diciembre de 1940 los enclaves de Sidi Barrani, Soyumi Fort Sidi Aceith, antes de penetrar en la colonia de Libia a través de Fort Capuzo.